Si por casualidad, tú te la llegas a encontrar Dile que no le extraño, que me ha hecho mucho mal Basta ya, cuéntame Amigo, ¿qué puedo hacer para que me olvide? Y el tiempo que pasamos juntos, y el tiempo que pasamos juntos Traté de borrarlo ¿Qué puedo hacer para que no regrese y ya no me busque porque me hace daño? ¿Qué puedo hacer si ya yo he encontrado otra que me ha dado lo que me ha faltado? Si tú la ves, dile que sus besos son como un trago amargo ¿Qué puedo hacer si ya no la quiero, ya no la recuerdo? Dilo así Cuéntame Amigo, ¿qué puedo hacer para que me olvide? Y el tiempo que pasamos juntos, y el tiempo que pasamos juntos Traté de borrarlo ¿Qué puedo hacer para que no regrese y ya no me busque porque me hace daño? ¿Qué puedo hacer para que no regrese y ya no me busque porque me hace daño? ¿Qué puedo hacer si ya no la quiero, ya no la recuerdo? Es como un trago amargo Esa boca que besé ayer, hoy tiene sabor amargo Eso fue cosa del pasado, ya yo no te quiero aquí a mi lado Esa boca que besé ayer, hoy tiene sabor amargo Eran besos buenos en el pasado, pero ahora saben amargo Esa boca que besé ayer, hoy tiene sabor amargo Amigo mío, ay cuéntale, que sin ella me va de lo más bien Ti, 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 te digo yo Ti, ti, habla serio Díselo bonito Te digo yo Hoy tiene sabor amargo Que esos besos ya yo no quiero recordarlos Hoy tiene sabor amargo Porque, porque ese pasado a mí me hace daño Hoy tiene sabor amargo Yo te quise con alma de niño Yo te quise con alma de niño Y me pagaste con traición Fuiste mala conmigo Fuiste mala conmigo Y me la vas a pagar Me la vas a pagar mala mujer Hoy tiene sabor amargo Y esos besos Y esos besos Hoy me saben amargo Hoy tiene sabor amargo Y esos besos Y esos besos Mala mujer me saben amargo Hoy tiene sabor amargo Y esos besos Hoy tiene sabor amargo Hoy tiene sabor amargo